El comisionado por la seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, recalcó que independientemente de que Luis Alfredo Aguilera Esquivel sea o no hijo de Salvador Gómez Latuta, será consignado ante las autoridades por extorsión y delitos contra la salud. Pero a final de cuentas su detención no responde y no obedece a que sea hijo de esta persona está detenida por delitos contra la salud y está detenida por una extorsión. Y sea o no sea en este caso familiar de alguna persona, él simplemente por esos dos hechos, por esas imputaciones, tiene que responder ante los tribunales. En rueda de prensa, luego de sostener una reunión con los alcaldes periodistas, Alfredo Castillo dijo que debe ser el Congreso del Estado quien defina la situación de los presidentes municipales de Buenavista, Tomatlán, Tepalcatepec y Aguililla por merecer un trato diferente al asunto de Apatzingán. Estamos hablando de circunstancias diferentes. Por un lado, hablamos de la ausencia de más de seis meses por parte de algunos de ellos, que configura una hipótesis en específico que determine y que puede llevar al Congreso del Estado a tomar una determinación. Durante la reunión, los alcaldes periodistas le mostraron su respaldo al comisionado e intercambiaron propuestas para la aplicación de recursos en los municipios y el ataque al crimen organizado. De qué manera vamos a seguir acotando las fuentes de financiamiento del crimen organizado y de qué manera en este caso los presidentes municipales nos pueden ayudar. Se planteó asimismo el futuro y qué va a hacer en este caso del personal que está en Tlaxcala, la gente de Ciudad Pública, así como sus propios directores. En la reunión estuvieron presentes los 54 alcaldes de Extracción Prevista de Michoacán, pero antes de que concluyera se dieron del lugar los de Buenavista, Tomatlán, Aguililla y Tepalcatepec. Con información de Sandra Sáenz informa, Guasar TV.